Cuando tome solitario el camino hacia Dios Y que cierre el calendario que él me dio He de hacerle el inventario de mi vida por aquí Le diré si es necesario que viví Que nací de carne y hueso como todos los demás Que viví cada segundo y algo más Que viví gracias a eso que la vida me ofreció Porque el hombre es el más bueno y el peor Por el hecho de nacer ya es pecado Sin ser menos optimista que la media general Le diré en mi entrevista al tribunal Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui Y aunque sea egoísta que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que viví solo por la felicidad Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más Aunque sé que Dios sabría perdonar Como manda a los hombres a observar Si mis cartas credenciales fuesen poco para él O si son superficiales le diré Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vela cada día un nuevo amor Que viví de las mujeres lo mejor Que viví en nombre de ellas y he llevado siempre en mí La mayor pasión ardiente y frenesí Sin haber vivido mucho es de decir Que viví, que viví Que viví, yo viví Que viví, que viví Que viví, que viví ¡Volverde! 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 X. Gracias.